Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y resonada Ya casi van y la honra un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla La que llamó Pepita a los tontos, a la que cuidó y con toda el alma Recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidado que la regalara Le fui morir con un poquito de amor, que fue brindar mi alma Y en el invierno le daba calor, para que no se vea De aquella flor y el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya ¡Gracias!